Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, que tal estáis? Día apasionante ayer de audiencias en el que Benidorm Fest volvió a ganar a Telecinco con un 14,2 frente a un 7,6 del cine 5 estrellas y el previo de Secret Story ese programa que no acaba de arrancar, solo sacó un 8% es decir, Televisión Española casi duplica en alguna franja en algún momento a Telecinco y Antena 3 también sacó muy buenos datos, demuestra que el reality no va a funcionar y las películas tampoco funcionan a no ser que sea Navidad, que es otra cosa que nunca he entendido pero bueno, pasa. La realidad está en que las audiencias también de Salme han bajado con Javier Vázquez preocupado, porque con todo el show que montaron ayer con todo esto de tratar durante horas el tema de Antonio David y Marta Riesco pues como que el público no ha vuelto, el público sigue viendo Tierra Amarga que siguen récords y sigue viendo la competencia, por ejemplo el Cazador de Televisión Española está llegando al 10% y está ahí casi casi, que ojalá llegue ya al 10 de una vez y está consolidándose muy bien, además funciona bastante bien por la noche en Televisión Española y me alegro lo que intento decir es que la gente que se ha marchado de Salme no va a volver por mucho que intenten desenredar ahora cosas o enredar otras la realidad es que el público ya ha descubierto el secreto de las mentiras de Salme y eso es lo importante, el trabajo está bien hecho ¿Vosotros qué pensáis de lo que está pasando? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse un beso enorme y nos vemos en un próximo videolog ¡Gracias! ¡Gracias!